¿Qué bolas mis muñequitos? ¿Qué bolas, qué bolas? ¿Cómo andan? Pues ya se la saben, el muñeco una vez más aquí. Hoy nos venimos a ver cuál es la tienda más barata del gabacho, cuál es la tienda más barata de Estados Unidos. Y pues nos venimos aquí al Marshall, a ver qué pedo, vamos a ver qué onda. Vamos a ver, vamos a dar un rol por la tiendita, a ver qué show, a ver qué encontramos. Cámara mi gente, jálense. Cámara. Cámara. Ahí están los objetos ahí para ¡Gracias! Traje navideño para los perritos. 10 dólares. Hay de todo, hay de todo. La ropa para niños está bien chida. Ahí está la ropa chida, está chido todo. Los conjuntos y todo ese pelo. Mocos, 16 varos. Sobres, ahí está para las muñecas. A huevo. A huevo, a huevo. Las pillernitas. Las chicas. Las chicas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 50 dólares esto. 15 dólares una... una sudadera, huevo. Pues la ropa está chida. Está chida nada más que este. Pues hay de cosas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estuvo mi gente ya. Fuimos a dar el rol ya. Este... Pues ahí les dejé el dato, ¿no? Estas tiendas pues son para gente que quiera ahorrarse una lana. No es de que no tenga. Aquí todo mundo tiene dinero, ¿no? Pero pues hay muchos que quieren ahorrarse una lana. Y pues vamos a ver este... Pues vamos a... Bueno, visitan todo este tipo de tiendas, ¿no? Porque son económicas y te ahorras una lana y todo eso. La ropa está súper chida también. Lo que es ropa, zapatos y todo eso. Pues este... Pues son de calidad, ¿no? Son de calidad a huevo. Y pues ni modo mi gente. Ánimo y nos vemos hasta la próxima. Cámara, se despide el muñeco. ¡Suscríbete al canal!